Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy traemos un par de cosillas más como veis en el título Vamos a empezar por lo que no son los juegos, vale, es tecnología, pero bueno, no tiene que ver con juegos Así que bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Y este fue uno de los regalos de Reyes, que bueno, espera un poquito hacer un unboxing para juntarlo con otro producto como es el juego Para que, bueno, no tenga mil unboxings, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos lo que es el disco duro de 4 teras, de estos pequeñitos, ¿vale? La verdad que está muy, muy... Estos son de 2,5, ¿no? Me parece, si no me equivoco Y los otros son de 3,5, si no me equivoco, ¿eh? No me acuerdo ya Sí, yo creo que sí, pero bueno, aquí tenemos el disco duro de 4 terabytes La verdad que cuando trabajas con cosas de 3D y cosas de estas, al final los archivos y todo te ocupan un montón de gigas Y al final acabas ocupando y ocupando cada vez más discos duros y con cada vez más espacio, ¿no? Entonces, bueno, mi padre y mi madre se dieron cuenta de que no editaba Y me hicieron uno de 4 teras con su fundita aquí Y que tengo otra con la misma funda, pero con una de 2 teras Y ya se me está quedando corta Así que, bueno, ya tengo unos cuantos discos duros ahí con cosas Así que vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es esto Joder, ya empezamos con los unboxings de estos chapuzas Es un momento, ¿eh? Joder Y además no tengo uñas, ¿eh? Me cago en la leche Un momentito, tranquilos Que esto lo hago Joder, macho No es pabilo, ¿eh? Fíjate que llevo años aquí Y todavía no es pabilo con la cosa de coger un cuchillo o lo que sea antes de hacer los unboxings, macho Nada, si, si, es que voy a joder antes cualquier cosa que abrí esto Joder Puñete las uñas, tío Ya está, ya está, ya está, ya está Tranquilos, 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 tranquilos Ya se está quitando Ahí estamos, ¿vale? Sacamos esto Echamos esto para arriba Y sacamos el disco duro de aquí Como podéis ver, son de los que no llevan corriente Joder, que lo mato, chaval Son de los que no llevan corriente, como veis Es muy pequeñito, la verdad que está muy bien, no pesa mucho Y trae el cable y el disco duro La verdad que bonito, es bonito y poco más Y tiene 4 teras, que es la leche Así que muy contento Y luego el estuche, por supuesto Ya veis aquí, bueno, vamos a abrirlo para verlo por dentro Lo abrimos Y veis que por dentro Vale, está muy agolchado, está súper bien Porque ya tenía uno de estos Meto el cable aquí, donde están Y el disco duro Lo meto aquí A ver, un momentito Joder, es que hacer unboxing al revés Es jodido Ahí Vale, perfecto Ahí está Y se cierra Perfecto, ahí tenemos el disco duro Vale Y por último Por hoy El Jazz of War Ultimate Edition La verdad que encontré un chollo Que, bueno, este juego estaba esperando que abartase Ya sabéis que este es el Jazz of War 1 El remake, ¿vale? Todo rehecho desde cero Menos la historia y cosas de estas Pero bueno, en gráficos y tal Todo rehecho desde cero Y joder Estaba queriendo comprarlo Pero es que siempre lo veía a 30-40 euros Y digo, joder, 30-40 euros Pero si está casi más caro que el 4, ¿no? Y en una, de repente, de importación inglesa Un día me lo encontré por 10 pavos en Amazon Y lo compré Y al día siguiente, a los dos días Se puso otra vez bastante más caro Entonces, bueno, tuve la suerte de que cogí justo la oferta El día adecuado Y estaba a 10 pavos Y dije, joder Y nuevo, por supuesto Como veis, es nuevo, ¿vale? Entonces, ya veis Quiero jugar otra vez a la saga entera De Jazz of War Traeré vídeos Y va a traer la guía completa de la saga Pero, digo, no tengo tiempo suficiente Para hacer la guía completa Así que traeré un vídeo de cada entrega ¿Vale? En estos directos que suelo traer de cada juego Y así veis un poco cada entrega Por si os gusta o lo que sea Y eso Y si en el futuro Igual tienen muchos likes O muchos tal O muchos comentarios y tal Igual traigo las guías Pero bueno, ya veremos Ya veremos Con el tiempo que tengo Lo veo un poco improbable Eso sí El juego está en castellano Ya he comprobado Aunque traigo de importación inglesa Está medio en árabe Me parece por ahí No, este no Ah, no, es otro juego El que está medio en árabe Bueno, ya veis Ahí está Ahí Y luego por dentro Vamos a ver un momentito Que no tenga códigos Ni nada parecido Si no Sí Tiene códigos por aquí ¿Qué es esto? Ahí Impulso Multiplayer skin Two days Xbox Live Gold trial Muy bien Vale, pues Trae pegatinitas aquí Ya veis Y después Trae aquí El juego ¿Vale? Pues nada Poquito más Trae un par de códigos Uno que es De dos días De Xbox Live Y otro de Unas skins Para el multijugador Que no sabía que tenía multijugador este Yo cuando compré el uno No tenía multijugador Pero bueno Habrá metido Supongo Para este multijugador Así que nada Aprovecharemos para jugarlo Rejugar la saga Que me encantó De hecho La Xbox 360 Me la compré por Por el Gears of War 1 Me encantó Y bueno A partir de ahí Pues ya me compré toda la saga Menos el 4 Que ya lo he comprado Pero bueno Ya lo veréis Y poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecemos muchísimo Y nos vemos En la siguiente Un saludito Y adiós Gracias por ver el video